Aquí está, ustedes ven esta gallina que ustedes ven aquí, esta es la gallina blanca, pata blanca, moñita, de la línea del señor Goyito García y el señor Javier Nieves, Puerto Rico. Esta es una gallina de alto calibre, de alto calibre quiere decir, esto es como ustedes andan en un Mercedes-Benz, en una Range Rover, en un Lamborghini, ese es el valor que tiene esta gallina para mí, el cual pronto estará en República Dominicana, la cual yo la voy a usar de pies de cría, la madre de todos mis animales, porque pienso, pienso montar un proyecto de gallos de combate en República Dominicana y ella va a ser la que me va a representar allá con su cónyuge de sangre que tiene, porque esto viene de una línea muy fina, el cual lo conservo y lo tengo aquí conmigo y ya pronto estará en República Dominicana. Ahora les vamos a mostrar el contenido de los tatuajes que tengo. Saludos, saludos para nuestros suscriptores del canal, La Familia Recio. Aquí estamos mi gente, el video de hoy, el video de hoy se va a constar en que vamos a, hay un suscriptor, unos suscriptores que han pedido en los comentarios, que me han dicho que por qué Fausto, que a Fausto que muerde sus tatuajes. Ok, hoy les voy a mostrar mis tatuajes y les voy a explicar el contenido que tiene cada tatuaje para mí. Antes de explicarles lo de los tatuajes, yo estuve envuelto haciendo música en el año 2006-2007. En esos tiempos estoy haciendo música, ya estamos haciendo presentación, que eso les voy a hablar de eso más adelante y les vamos a mostrar parte de ese trabajo que yo hacía. Muchas de mis amistades me decían, coño Fausto, tú siempre, tú te estás cantando, te ves en la tarima y te ves raro porque tú no tienes tatuaje ni tienes arete. Y yo decía, como yo vengo de una familia bien estricta, yo decía que eso no es para mí, eso no es mi estilo. Un día estoy aquí viendo los videos de inglés y veo al rapero ficticén lleno de tatuajes y a otros raperos y como que me dio melancolía y dije, coño, si es verdad, me veo ahí los brazos y me veo raro. Ok. Yo después dije que si me hacía algo, tenía que hacerme algo que tenga significado y que signifique algo para mí. Cuando decidí ir a la tatuajería, pensé aquí y dije, lo primero que me pasó por la cabeza fue el gallo, el gallo. Busqué una foto del gallo y fui allá y le dije que yo me quería hacer un tatuaje del gallo. El tatuaje del gallo, ese tatuaje está ahí, el cual es un memorial para mi hermano mayor que murió en el año 1989, diciembre 12 del 89 y el cual yo le ofrecí a él. Este es el significado porque yo le voy a explicar a ustedes también por qué a mí me gustan los gallos. Yo le ofrecí a él, a su memoria, que mientras yo esté vivo, yo voy a tener un gallo en memoria de él. Desde el año 1999 hasta ahora, yo tengo gallos y los gallos todos se llaman como mi hermano, se llaman guario. Este, ese es el significado por qué tengo el tatuaje del gallo tatuado en mi brazo. Ok. Aquí arriba, ustedes ven, ahí dice Sosua. Sosua es mi pueblo donde yo nací y me crié en República Dominicana. Aquí ustedes ven, aquí arriba, aquí está mi bandera, la bandera de tres colores, que es azul, rojo y blanco. Y aquí están los significados del escudo nacional, que es Dios, Patria y Libertad. Ok. Aquí más abajo, ustedes ven este tatuaje, es la máquina de recortar la tijera y el micrófono. Este, este, este dibujo me lo dibujó un cliente de la peluquería y él me dijo que hay falta, te voy a hacer algo para que cuando te hagas un tatuaje, tú tienes el significado de las dos cosas que te gusta hacer, que es recortar y cantar. Seguimos por aquí. Aquí sigue mi pueblo otra vez, me lo dice aquí, Sosua. Aquí atrás, dice Brooklyn. Como ustedes ven, dice Brooklyn, en grande. Brooklyn, ahora les voy a explicar por qué me puse Brooklyn. Brooklyn, me puse Brooklyn ahí, porque aquí en Brooklyn fue donde yo me crié ya después de 15 años, yo llegué aquí a Brooklyn y aquí fue que realicé mi vida. Aquí fue donde conocí a mi mujer, que es ahora mi novia, Jacqueline, y aquí nacieron mis tres hijos. Y Brooklyn, le agradezco mucho porque a Brooklyn, Brooklyn fue que me dio mi empresa, Brooklyn fue que me dio mi propiedad, mi casa, todo. Todo lo que somos la familia Recio salió de Brooklyn. Este nombre que les voy a mostrar a continuación, tiene unas letras que tienen un contenido medio feo. A veces uno hace cosas en la vida que después a veces uno se arrepiente de hacerlo, pero me arrepiento un poco, pero a la misma vez no, porque yo sé que yo no soy de esas, de esas calañas. Este nombre que ustedes ven aquí, ahí dice mafia. Ese era mi nombre, mi nombre que lo adquirí cuando yo tenía como 16 años. En el vecindario que yo vivía aquí en Brooklyn cuando llegué, llegué a un vecindario bien negativo, bien negativo donde existía mucho la negatividad, las cosas malas. Tenía muchas amistades que andaba, que eran de diferentes contornos, que hacían cosas feas. Entonces, tan chamaco que era, de 15 años llegué, me socializaba con ellos y teníamos un grupito de hacer fechorias por ahí. Y cada quien tenía un nombre, un nombre de gángster. Ese fue el nombre que me ofrecieron a mí. Y todo el mundo me conoce en el vecindario, por ese no. Ok, ahora este brazo, te lo voy a mostrar a continuación. Cada brazo tiene un significado. Este brazo tiene las cosas personales mías. Y este brazo que les voy a mostrar a continuación es sagrado. Porque en este brazo están las fotos de mis hijos. Como ustedes ven ahí, ahí está la foto de Amanda. Esa foto fue cuando ella se graduó de kindergarten. Aquí está Melvin. Esa fue su foto de cuando él se graduó de kindergarten también. Como ustedes ven, ahí están los nombres de ella, Amanda. Melvin, aquí cruzado. Ahora aquí, le voy a mostrar. Este es el ángel niño divino. Este es el ángel protector, el cual yo siempre le he ofrecido que cuide a mis hijos. Y el que cuida a todos los niños del mundo. Este que usted ve aquí, ese es Arcángel San Miguel. Ese es el ángel protector que mi madre siempre lo ha echado. Me ha ofrecido para que me cuide a mí. Y como ustedes ven ahí, me lo tatué en memoria porque mi madre siempre me ha ofrecido para que él me cuide. Aquí debajo, ustedes ven, ese es mi nombre, ese es mi primer nombre, Fausto. Entonces, artísticamente yo me llamaba, era Fausto Mafia. Esa era la combinación de los dos nombres, Fausto Mafia. Aquí tengo la cara de Jesús, como ustedes ven. Tengo la cara de Jesucristo. Y aquí detrás ahora, me voy a poner la cara de Yadiel. Ya estaba esperando ahora que él se gradúe ahora de kinder para que su cara saliera bien. Entonces ahora me voy a grabar, a tatuar la cara de Yadiel. Y aquí cruzado, va a decir mi vida. ¿Por qué? Porque mis hijos son mi razón de ser. Y por mis hijos, yo soy quien yo soy. Y por mis hijos, tengo lo que tengo, porque todo lo hago. Pensando siempre en ellos y en su buen bienestar. Ahora, les voy a mostrar algo más. Ese que ustedes ven ahí en esa foto, ese era mi hermano el que murió. Ahí está aguantando su gallo. Como les digo, él murió de 15 años de edad. Él se llamaba Guarionex Recio. Que en paz descanse y que esté en la gloria de Papá Dios. Ese es mi hermano Guarionex. Y esta conclusión del video, como le tengo ahí, lo dejo en memorial de mi brother. Que lo amo y lo querré siempre. Porque yo soy el único, el único de la familia que lo menciona diario y habla con él diario. Por siempre, Guarion. Esto va a ser todo para el video de hoy. Esperamos que les gustaron el video. Y los vemos en la próxima. Y nosotros somos... La Familia Recio. Cuídense mucho mi gente allá. Y a todos los galleros. Es un placer. Desde aquí afuera, desde Brooklyn. Galleros hasta la muerte. Cuídense mucho. Seguridad y porさん. No lo sé LO nos quedaron. Veo la ignora.